¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El exdirector del cohete, Benny Cristian Cámara, es el candidato que el movimiento al socialismo rechazó y finalmente postuló con el movimiento tercer sistema y ahora acaricia la filia Edil en Trinidad. Este candidato sostiene que Evo Morales lo llamó y le dijo que definieron que él no sería el candidato y determinaron que el candidato del movimiento al socialismo sea otro representante. Escuchemos las palabras de Cristian Cámara quien postuló con el movimiento tercer sistema y terminó ganando las elecciones para la alcaldía de Trinidad. Escuchemos y luego continuamos. Alcalde electo de Trinidad, Cristian nos decía que usted nació en Cochabamba, que vive hace más de veinte años en Trinidad y que ha echado sus raíces en tierra trinitaria. Así es, efectivamente. Mil disculpas, la señal se fue hace rato. Pero bueno, te decía que efectivamente hace veinte años, ya en el año veintiuno que tiene la ciudad de Trinidad, amo esta tierra. Me di cuenta en mi paso como oficial de las fuerzas armadas, las eficiencias grandes que tiene el departamento de UEMI, la ciudad de Trinidad específicamente. Y bueno, los últimos cinco años trabajando también a invitación directa del entonces gobernador para hacerme cargo del Comité de Operación Emergencia Departamental. Ahí logré ahondar y también sensibilizar sobre la problemática que tiene la ciudad de Trinidad. Y también me di cuenta que para hacer cambios trascendentales son de lugares específicos de director. Tuve que hacer muchas cosas, pero lamentablemente otras se cortaron por la falta de voluntad política de las madres. Lo vemos ahí como un megáfono, ¿no? Está como un megáfono. ¿Para qué utiliza su megáfono? Ah, no, es un megáfono. Es a veces cuando se tiene reuniones, siempre es bueno poder expresarte y que la gente te escuche. Siempre lo llevo a los barrios, siempre hemos estado haciendo trabajos de concientización. Y bueno, el megáfono es la forma más fácil de poder elevar nuestra voz. Claro, como director del COET, yo me imagino que usted ha visto la situación más difícil de los trinitarios, ¿no? Empezando que desde las crisis por las inundaciones, el tema de la pandemia, las necesidades que han habido, la falta de recursos médicos, la falta de hospitales, todo, ¿no? Así es. Bueno, yo fui comandante del Grupo SAR desde el año 2004 hasta el 2010. Logramos fortalecer esta unidad de busca y de rescate, logramos equiparlas adecuadamente, porque uno de los principales falencias era la primera respuesta. Y desde ahí empecé a sensibilizarme también sobre los problemas que tiene. Conozco todo el bien y conozco hasta el último rincón. He participado en casi todas las emergencias que ha habido, tanto inundaciones como sequía y también algunas emergencias sanitarias. Entonces logré conocer cada detalle de la gente y en ese trabajo también logré identificarme con las personas, logré interactuar con la población, logré tener una relación de repente, un poquito más de una amistad o de autoridad hacia ciudadanos. Empecé a compenetrarme hacia las familias trinitarias y, bueno, de alguna manera hacer propio también el problema que yo tenía. ¿Qué es lo que ha ofrecido usted para Trinidad como la principal oferta, la necesidad más grande que tiene Trinidad? Bueno, nosotros hemos podido ver que Trinidad tiene problemas típicos que son cíclicos y recurrentes. Estamos hablando de que una ciudad capital no tiene servicios básicos. Una ciudad que tiene cuatro meses de lluvia intensa, tiene una fotografía prácticamente plana, no cuenta que un drenaje fluvial adecuado. Seis mil familias, me estoy hablando en serio con datos de estadística, seis mil familias que sufren por no tener el derecho propietario. Y lo peor de todo es que las autoridades les llaman ilegales, no tienen servicios básicos. El acceso, las calles, los barrios, prácticamente son... Es imposible poder ingresar a esos barrios cuando cae la lluvia y el tema de las calles. En una ciudad donde no tenemos gente en el trabajo, donde si no tienen la suerte de trabajar en la gobernación, en la alcaldía, en la universidad no trabajan. Eso quiere decir que los milagros no comen. Mucha de la gente vive del día a día. Muchos de ellos en el mototaxi, el sector mototaxi bastante importante. Y las calles de la ciudad de Trinidad parece que hubiera llegado la tercera guerra mundial y bombardearon Trinidad llena de pozos prácticamente intransitales. Estamos hablando no solamente de los barrios, sino también dentro de la ciudad. Un abandono total de la ciudad. Son los compromisos que se ha hecho y la reactivación económica. Estamos saliendo a la segunda ola de la pandemia. Estamos... Hemos ingresado en forma paralela a una inundación. El residuo de los clientes está completamente diezmado. Tenemos un proyecto para reactivación económica inmediata y un proyecto también de reactivación económica mediana y larga de plaza. Acá, y le hablo también como empresario, nunca se dio las facilidades al empresario. Por eso es que nosotros hacemos correr las inversiones privadas. Ahora no. Esa historia va a cambiar. Vamos a abrir las puertas, no solamente inversionistas locales, sino nacionales y también internacionales. Yo lo escucho a usted y con muy buenas intenciones, con muy buenos deseos, pero entiendo que el presupuesto de Trinidad es muy pequeño. El presupuesto, hablamos de Poaya, es muy pequeño. Entonces va a tener que trabajar obligatoriamente de la mano del gobierno central para que el gobierno central invierta en Trinidad. Así como ha hecho el teleférico, por ejemplo, en La Paz, que ha sido inversión total del gobierno nacional, que haga inversiones totales en Trinidad. ¿Cómo va a poder lograr eso? Claro que sí. Bueno, nosotros no nos vamos a pelear con nadie. No tenemos ningún problema con ningún partido político. Uno de los objetivos que tenemos, y lo hemos hablado también con mi dupla, con el futuro gobernador del departamento, que hace el doctor Alejandro Unzueta, de trabajar en forma coordinada y concurrente en todos los niveles. Nosotros vamos a trabajar con el nivel nacional, obviamente entre el nivel municipal y departamental, y vamos a ir un poquito más allá. Vamos a trabajar con el nivel internacional, porque necesitamos mucha ayuda del nivel internacional. En un país donde está constitucionalizado que las cosas de servicios básicos son un derecho humano, ya no tiene alas, no tiene servicios básicos. Es muy lamentable que se tenga que sufrir en esta situación. Ya ha hecho un proyecto, y vuelve al otro concepto. En una ciudad donde nos caen cuatro meses de intensa lluvia, no hemos tenido la capacidad para poder almacenar esa agua y distribuirla en la época seca o durante los doce meses del año. Se han hecho proyectos de captación de aguas superficiales desde hace tres años y que no se ejecutan. Se ha separado el agua del alcantarillado, algo que no debería suceder. Entonces nosotros vamos a proponer una planificación integral de todo lo que es atención, mejorar las condiciones de vida, mejorar la infraestructura y obviamente mejorar el bienestar integral desde la salud, educación, etc. Y vamos a trabajar a todos los niveles. Como comandante del Grupo SAR pude tener muchas relaciones con organismos internacionales, con las cuales ya estoy teniendo contactos para posibles financiamientos, muchos de ellos a fundos perdidos. Yo la verdad no entiendo cómo antes no se hacía el apoyo internacional al departamento del Beni por tema de gestión de ruegos y otros ha sido grande, pero lamentablemente no han sido bien encaminados. Ahora, don Cristian Cámara, yo recuerdo muy bien que Ernesto Suárez decía nunca hemos perdido una elección en el Beni. Y la historia dice que sí, demócratas, y bueno, en los anteriores partidos que han estado también les ha ido bien. ¿Cómo logra usted ganarle a Ernesto Suárez? Bueno, hay un cansancio de la población. La gente ya se cansó de las mentiras. El señor Ernesto Suárez, con todo el respeto que se merece, él fue ya deconsejal, fue diputado, fue gubernador, fue perfecto. ¿Cuántas veces más tiene que intentar? La gente se cansó de las mentiras. No podemos sentirnos orgullosos de algo que se haya mostrado en el pasado. Si ustedes conocen la ciudad de Trinidad y el departamento del Beni, realmente no hay progreso. Pareciera que Trinidad y el Beni se hubieran estatizado hace 30, 40 años. No hay avance, no tenemos empleo, no tenemos ni siquiera los servicios básicos. Entonces, ¿qué hicieron estas autoridades? No hicieron nada. Las rostras familiares cada vez más grandes. Entonces, yo pienso de que este 7 de marzo la gente le dijo, nos cansamos, nos cansamos de tus mentiras, nos cansamos de todo lo mal que hicieron. Hace poco hemos tenido un presidente, también que viene del mismo partido. Una gestión desastrosa. Ni siquiera para el pueblo de Nianos, que hoy desde Nianas les pudo hacer algo. Antesito de la transmisión de mando, recogieron la empresa que había equipado los centros de salud central, recogieron todo el material, se virlaron del pueblo penitentario, se virlaron del pueblo de Nianos. Ya nuestra gente sufrió, se murió, y pareciera que a ellos no les importara. ¿Dónde estaban ellos cuando el pueblo los necesitó? Y esa fue una de las preguntas que ellos hacían. Ahora vienen a pedirme el voto, pero ¿dónde estuviste cuando mi familia se muría? ¿Dónde estuviste cuando nosotros sufríamos y teníamos hambre? Esa fue una interrogante que se hacían los vecinos, y bueno, la respuesta era obvia. Nosotros siempre estuvimos presentes, nunca nos ocultamos. Si me enfermé, casi, casi, casi muero, pero seguimos trabajando. ¿Usted ha dicho la gestión de Nianine Añez fue desastrosa? Sí, para el veneno fue desastrosa. ¿Por qué? Explíquela, por favor. Mire, todos, de alguna manera, aunque no firmemos parte, no simpaticemos con esa línea de partido político, pensamos en algún momento, bueno, le toca al veneno, pero al menos algo bueno va a caer para el veneno. Pero ni siquiera la atención en la pandemia, que nos tocó vivir en prácticamente toda su gestión, no sé si recordarás, nos pusieron unas cartas en el piso, con colchones en el piso y una silla para atender a nuestros enfermos de COVID. En otro departamento alquilaron un tele 5 estrellas. Pero no, para el veneno eran cartas. En un clima de 38 grados centígrados, nos pusieron carpas, carpas militares. No teníamos respiradores. La gente sufría, no había trabajo. Entonces, vinieron su grupo de ministros. ¿Qué es lo que hicieron? Nos percibieron a los que no pensábamos como ellos. Mi persona fue víctima de una persecución sin líneas. Fui la persona que interceptó los dos vehículos que ingresaron de la ciudad de La Paz. ¿Cuál fue mi premio? Al día siguiente, cinco procesos penales. Me encarcelaron, me pusieron, me sacaron de un centro COVID con suero a una audiencia cautelar por 25 litros de gasolina. O sea, abusos tremendos que hizo el gobierno de Nini Añez. Parecía una época de dictadura. Y en gestión, cero. También, por favor, José, estamos conversando con Cristian Cámara, alcalde electo de Trinidad. Sí, ¿cómo le va, Cristian? Lo estoy escuchando muy atento. Y eso que está diciendo es bien revelador, sobre todo para los que no vivimos en Beni, ¿no? Así es, Cristian. No, esa es la tristeza que vivimos acá. Yo le digo, yo tengo familia, mi familia sufrió mucho. Me sacaron un centro COVID para llevarme a una audiencia cautelar. Presionaron. No, ustedes no se imaginan las cosas que pasamos acá. Nos trajeron unos respiradores, los mostraron y se los volvieron a llevar en el día porque eran prestados los hospitales obreros de la ciudad de La Paz. Era toda una farsa la que hacían. Aquí la gente se seguía muriendo. Pero claro, como ellos manejaban los medios de comunicación, pues todo seguía. Estamos hablando de los medios de comunicación local. Hicieron un COE paralelo. Manejaron todas las donaciones. Las donaciones salieron este año. Vergonzoso. Este año salieron en la campaña de ellas. En la inundación sacaron donativos del Rotary Club Internacional. Donativos que llegaron para la pandemia. Ellos usaron en campaña. La gente se da cuenta. No necesitan publicarlo. La gente miró, observó. Y bueno, y el 7 de marzo, el 7 de marzo, le dijo no más mentiras. Ya basta de mentiras. Basta de felicitores que nos trajeron pobreza. Y es por eso el triunfo contundente que tuvo el doctor Alejandro Insuerta, mi compañero de fórmula. Y bueno, ya que en el municipio trinitario que si bien eran líderes bastante fuertes, partidos políticos bastante fuertes, como el partido de Yanine Añez. Quiero preguntarle algo. Porque como usted ha sido cercano al más de repente nos puede ayudar con una buena lectura. ¿Qué es lo que nos muestran estas elecciones? Que la gente en muchos puntos del país, estoy hablando del Alto, estoy hablando de Trinidad, estoy hablando del Beni, estoy hablando de Cobija, alcaldía, estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando de alcaldía en Cochabamba, estoy hablando de estos lugares. es como que la gente dejó de encontrar interlocución en el más. Es decir, no es el más lo que yo estoy necesitando para expresarme políticamente, para expresar una voluntad política. Pero tampoco la gente ha dicho, estoy encontrando esta interlocución que ahora me falla en el más, en comunidad ciudadana, porque no hay una presencia de comunidad ciudadana. Tampoco la está encontrando en unidad nacional de Samuel Doria Medina, porque tampoco es... los que han ganado son de ellos. Tampoco la encuentran demócratas, porque tampoco los candidatos de demócratas han funcionado. Es como que hay una decepción en la ciudadanía con la interlocución del más, pero esa desilusión no se vuelve ilusión en la oposición tradicional, normal, formal que conocíamos, sino que comienza a embrionariamente gestarse con usted en Trinidad, con Unzueta en El Beni, con Gariañez en Santa Cruz, con Johnny en Santa Cruz, con Manfred en Cochabamba, con Analucia Reyes. Es decir, la gente tiene un desencanto, pero el desencanto está buscando un rumbo que todavía no tiene cuerpo, porque usted no tiene nada que ver con Analucia o tiene que ver muy poco, no tiene que ver con Gariañez o con Manfred. ¿Usted entiende que hay como un desencanto con el más, pero todavía no se sabe el nombre del encanto? Así es, sí, es verdad, la gente empezó a ver nuevos liderazgos, la gente está pidiendo gritos y una renovación, y si a mí me preguntan como persona, yo también estoy cansado de los viejos políticos, ¿cuántos años más nos tienen que mentir para darnos cuenta? Entonces, dentro del espectro político que se presentó en estas subnacionales, la gente está optando por la renovación, las personas que de alguna manera pueden dar la esperanza que está faltando al pueblo boliviano. Eso es la lectura que yo tengo, la gente está buscando una renovación, y creo que lo más saludable para... Esperanza amorfa todavía, ¿no? Es decir, no es orgánica, no es unificada a nivel nacional, es decir, la gente encontró respuestas locales por el momento, ¿no? Claro que sí, claro, no encontraron algo general a nivel nacional, pero sí encontraron nuevos liderazgos y personas que le podían dar. A nosotros no nos daban ni la más mínima posibilidad. Ustedes vieron que incluso las encuestadoras ni siquiera nos tomaron en cuenta, no estábamos ni siquiera en la lista de encuestados, pero la gente... ¿Esa fue la que lo marginó a usted en la encuesta? Sí es Mori, sí es Mori, la no hubo una denuncia pública. ¿No lo puso usted en la lista? No estábamos en la lista, no estábamos en la lista, y a insistencia la persona que fue entrevistada le decía, pero yo quiero votar por Cristian Cámara, él está habilitado, él está acá, ¿por qué no está? Y le decía, no, es que es la lista, son los únicos que están habilitados. Entonces, bueno, ni siquiera las encuestadoras, creo que nos daban la posibilidad, la gente decía, no tienen estructura, creo que ni siquiera tenían un poco de miedo o preocupación, creo que no les representábamos, ¿no? Pero el pueblo decidió que éramos los sindicados para seguir y dirigir los nuevos destinos de tanto el municipio como el departamento. Ahora, yo me pongo a pensar también en este momento en Evo Morales, ¿no? En el error que cometió y lo que debe estar pensando ahorita, ¿no? Porque fue el propio Evo Morales que lo llamó a usted y le dijo, no, he decidido que no vas a ser el candidato, ¿no? Y usted ha podido ser, porque como dice, no le interesa el partido, dice usted, usted hace instantes me decía, vamos a trabajar con todos, no me importa, contarle que sea el desarrollo del VENE. Así es, bueno, yo tengo un objetivo como militar de honor, yo no puedo alejarme de mi objetivo, de mi inusión, nunca yo vi los colores políticos, yo no nací en el ámbito político, siempre como militar, como un servidor público, no me interesaba trabajar mientras el beneficio sea para todos, a mí no me interesaba trabajar con verdes, azules, amarillos, siempre me molestó la estigmatización de la persona por un color político, siempre lo manifesté, y ahora tampoco me gusta eso, no quiero, yo quiero trabajar, la gente que me apoyó me imagino que eran del MAS, eran de comunidad ciudadana o de cualquier partido político, entonces yo soy autoridad del pueblo, ya yo desde el día domingo me quité mi camiseta del color político que me llevó al municipio y estoy con la camiseta del pueblo, estoy trabajando con las bases que me llevaron a este sillón municipal y estamos ya organizando y planificando lo que van a hacer estos cinco años para el municipio y trinitario. Ahora yo lo escucho y claro, de repente es un estereotipo que uno tiene a los militares, no le veo el formato militar, digamos, ni el tono de voz, ni los gestos, de repente es un estereotipo y no tenemos que acostumbrarnos a que todos los militares más o menos que nos van a hablar en un tono imperativo ni esas cosas, pero usted ¿cómo define su estilo? Bueno, no, yo soy un servidor político militar de honor, amo a mí, mi institución, lo que soy se le doy a ellos, 26 años de servicio, no se pueden olvidar así por aquí. ¿Qué edad tiene usted? Pero creo que, ¿perdó? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 46 años. 46. Ese megáfono que tiene ahí a su lado derecho, ¿para qué lo usa? Ya lo comentamos. Sí. ¿Para qué lo usa? ¿Por qué lo tiene ahí ahorita? Bueno, yo le tengo acá, este también lo usamos en campaña, mire, y tiene todavía los stickers de campaña, pero normalmente lo uso cuando nosotros hacemos campañas. No, es para reportarse antes de su esposa, estoy aquí, digamos. Ya llegué a la casa, ¿qué preparo para cenar? Dice. No, no. ¿Sabe qué me parecía, llamativo, no sé si lo comentaron antes. ¿Sabe qué me parecía llamativo que un cochabambino le gane a un, como aquí decimos, a un cruceñazo, a un venianazo, digamos, este, ¿lo hablaron de eso, Jimena? Sí, ya lo hablamos, ya lo hablamos. ¿Qué dijo, por favor, si puede repetirlo cortito, cómo un cochabambino le gane a un venianazo su área satori, digamos? Bueno, el cansancio de la gente, de repente, ver, ver otras posibilidades, probamos, muchos venianos hasta ahora, de todos los colores, de los partidos políticos, y realmente, no dieron la talla para ser autoridad, y no, no, nadie es profeta en su tierra, y bueno, también, el veniano nace donde le dé la gana. Bien. Cuando lo conocí, era el teniente camarada, tremendas aripeadas que me daba, dice, ¿dónde es este, estuvo como teniente? Yo, yo estuve acá en la ciudad de Trinidad desde el año 2000, y nos tocó, yo soy piloto militar, pero, cuando empezó el servicio pre-militar, nuevamente, cuando reactivaron, bueno, hay pocos oficiales, pocos, pocos, pocos instructores, nosotros también, nos incluíamos a los pre-militares, o sea, aquí, toda mi vida he sido formador de jóvenes, formador de líderes, siempre la vida militar, siempre fue mi apasionamiento, el servicio, y bueno, todo lo que se incluya dentro de los institutos militares. Lo terrible sería que ustedes lo recepcionen a los trinitarios, yo creo que ustedes son producto de un grandísimo desencanto, digamos, los que estaban, que eran conocidos, que tenían, si usted quiere, pedigrí, y todo, este, se van porque la gente se desencantó, y entonces, se hace una transferencia de, de, de expectativa y de ilusión hacia ustedes. Ojalá que estén a la altura, oiga, ¿no? Porque, si no, pobre pueblo trinitario, digamos, que salga de un desencanto y caiga en otro, ¿qué van a hacer para no defraudar esa expectativa enorme que hay alrededor de ustedes? Trabajar, como siempre lo hicimos, Cristian Cámara no es una persona floja, Cristian Cámara está capacitado para conducir, los destinos a la ciudad de Ponderdale. Y en términos de honestidad, también debe haber una ilusión grande, ¿no? ¿Qué van a hacer con respecto a honestidad, corrupción, que son, en las alcaldías, temas siempre muy sensibles? Y buena pregunta, justamente, hace un momento, me estaba reuniendo con personas, y yo les indicaba, con parte del consejo, actual, del consejo municipal actual, y les decía que lo único que vamos a rechazar, en el principio, es los actos de corrupción, no vamos a permitir, mucho se habla de tolerancia cero, yo también lo escuchaba, en el discurso de los políticos, ¿no? De tolerancia cero a la corrupción, y veíamos que cada vez más la corrupción, creo que la corrupción está enraizada ya, en nuestra cultura, pero nosotros vamos a luchar, seguramente, no vamos a lograr erradicarlo a un 100%, obvio, ¿habrá algún corrupto, mientras no sea que roba para la corona, está bien? No, no se trata de eso, sino que, es parte de nuestra cultura eso, ya está bien enraizado, entonces, tenemos que luchar, de la noche a la mañana, no se va a poder hacer nada, no tenemos una varita mágica, pero, yo les aseguro que nosotros, eso es bueno que lo diga, Cristian, ¿sabe por qué? Porque sería una mentira decir, no va a haber ningún solo caso, siempre hay algún caso, porque usted no puede controlar a cada funcionario, digamos, ¿no? Pero mientras no sea el estilo, y el alma de la gestión, está bien. Y, y bueno, la corrupción se da a todo nivel, y efectivamente, no vamos a poder estar detrás de cada cosa, pero, una vez que nosotros estemos aptos de corrupción, vamos a ser duros, tenemos que ser duros, porque eso es el cáncer de la política, es el cáncer de los pueblos, entonces, no vamos a permitir hacer corrupción, dentro de este municipio, eso lo hablamos claro, hoy en la mañana hablaba con los que, posiblemente, lleguen a ocupar cargo de secretarías, de direcciones, y esa hablaba que la corrupción, va a ser una de las cosas que vamos a combatir. Perfecto. Muchas gracias, don Cristian Cámara. Estas fueron las palabras del candidato, Cristian Cámara, del Movimiento Tercer Sistema. Cristian Cámara, es cochabambino, y ya vive 20 años en Trinidad. Es un militar de aviación, y exdirector del Comité de Emergencias Departamental, COET de DENI, Cristian Cámara. Inicialmente, las bases del Movimiento al Socialismo, lo eligieron como candidato, a la Alcaldía de Trinidad, por el MAS. Pero Evo Morales definió, que él no sería el candidato, para la Alcaldía de Trinidad. Es de esta forma, que este candidato, postuló con el Movimiento Tercer Sistema, y terminó ganando, la Siria Edil. Por encima del candidato, que Evo Morales eligió, y por encima de los candidatos, de derecha tradicional, que ganan en esta Alcaldía. Al respecto de las palabras, de este candidato, que dice, que en el momento que ganó, las elecciones, se olvidó de las diferencias, con los partidos políticos, y que su trabajo, será por todos. ¿Qué opinan ustedes, al respecto de las palabras, de este candidato, que al parecer, será el alcalde de Trinidad, la ciudad capital del Benin? A continuación, te invitamos a dejar, tus críticas y comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Será este, otro candidato más, que Evo Morales, terminó arruinando, para las filas, del Movimiento al Socialismo, por el dedazo, de las decisiones, de la cúpula masista? No olviden dejarnos, sus percepciones, al respecto. ¡Gracias!